Ahora a los lineamientos de Wikipedia, propiamente dichos. Wikipedia en español, al igual que todas las versiones de Wikipedia, tiene lo que se llama los cinco pilares que vendrían a ser las cinco normas básicas que rigen todas las actividades dentro de la enciclopedia. El primero es que Wikipedia es una enciclopedia, el segundo es que Wikipedia busca el punto de vista neutral, el tercero es que Wikipedia es de contenido libre, el cuarto es que Wikipedia sigue las normas de etiqueta y el quinto es que Wikipedia no tiene normas firmes. Ahora nosotros sabemos que hay varias otras políticas también sobre cómo editar en Wikipedia, así que hemos sumado a estas cinco reglas, dos reglas que también son importantes. En ese sentido, para nosotros, la primera regla que recomendamos, a tener en cuenta, es permanecer neutral cuando editamos en Wikipedia. Y eso es porque Wikipedia no es un espacio para ponernos los puntos de vista personales, es un espacio para colocar información enciclopédica. Los retículos deben estar escritos desde un punto de vista neutral y deben presentar los puntos de vista significativos sobre un tema de manera justa y sin sesgos. Ahora tenemos algunos tips para permanecer neutral en Wikipedia. El primero es editar, presentar nuestras opiniones como hechos y viceversa. El segundo es emplear un lenguaje que no juzgue el tema. Y el tercero es cuando hay diversos puntos de vista, y frecuentemente los hay, sobre un tema, tratar de indicar la importancia relativa de estos puntos de vista, porque no todos los puntos de vista tienen la misma aceptación dentro de la comunidad de personas especializadas en un tema. La segunda regla, y que es súper importante, es mantener la verificabilidad. Y esto significa que cada vez que incluimos material en Wikipedia, este material debe provenir de una fuente. Y esta fuente debe tener una ficha bibliográfica para que otras personas puedan encontrar esa información si la necesitan. Puedan verificar que la información es correcta. Y esto, por supuesto, es mucho más importante cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un artículo sobre una persona que está con vida, una biografía de una persona que está con vida. Tenemos que ser más cuidadosos incluso en verificar que la información que estamos agregando sea adecuada, sea veraz. Pro tip para esto es, cuando empezamos a editar en Wikipedia, no necesariamente tenemos que crear un artículo desde cero. Podemos empezar agregando citas y referencias en artículos existentes en lugar de crear nuevos. De esta forma nos familiarizamos con la inclusión de material verificado que proviene de fuentes confiables. Y aprovecho también para decir que una dificultad que existe con los artículos sobre mujeres es precisamente ello, que hay una carencia de fuentes en Wikipedia sobre estas personas. Entonces, una forma muy valiosa de contribuir es enriquecer los artículos que ya existen. Ahora también hay otra dificultad y es que a veces la literatura que existe sobre mujeres a veces es reducida y es escasa. Y más adelante vamos a ver que Wikipedia tiene una política también acerca de qué tipos de fuentes son aceptadas como más confiables. Y vamos a ver que allí hay dificultades para encontrar ese tipo de fuentes sobre las mujeres. Eso lo vamos a mencionar más adelante. El tercero es acerca de la no originalidad y es que Wikipedia no publica pensamientos o investigaciones originales. Y todo el material tiene que provenir de una fuente confiable y ya publicada. Esto no es periodismo, no es criticismo o erudición. Es una enciclopedia. Entonces, quiere decir que si yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a un artista y tengo ese material, lamentablemente no puedo emplearlo porque es una fuente primaria. Necesito que ese material esté publicado para recién poder citarlo y agregarlo a la enciclopedia. Entonces, nuevamente, esta idea permanece fuerte, ¿no? La de basarnos en las fuentes al momento de escribir en Wikipedia. Aquí tenemos un ejemplo gracioso. Supongamos que estamos escribiendo un artículo acerca de cómo Nashville es la serie de televisión más feminista. Si no puedes apoyar esa tesis en artículos o libros publicados, no podrías inscribir la página de Nashville en Wikipedia. Sí, creo que es tu turno, Giselle. Sí, sí, hola, me presento de nuevo. Soy Isabel Girón, mi pronombre es ella, y soy la embajadora regional para Latinoamérica. Pero feliz de apoyarles y les he mandado mi correo por el chat también. Y bueno, un cuarto pilar también para considerar en todo lo que escribamos en Wikipedia es no promocionar a tus amistades, ¿no? Entonces, siguiendo más que todo esta línea de presentar información veraz y que ya sean de fuentes como confiables, más que todo tenemos que siempre tener en cuenta de que no podemos trabajar sobre artículos que sean temas o personas las cuales nos involucren directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, conozco a una artista muy cercana, pero ello podría significar algún posible conflicto de interés, ¿no? Por eso les sugerimos que si ustedes identifican de que esa persona o ese tema es muy cercano a ustedes, mejor evitarlo y no crear el artículo sobre ello porque puede despertar algún tipo de conflicto de interés, el cual para Wikipedia no es aceptable dentro de la plataforma psicopédica, ¿no? Tampoco nosotros debemos evitar artículos sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar de trabajo porque ello también significaría levantar algún tipo de conflicto de interés, ¿no? Y bueno, un ejemplo para nosotros que estamos trabajando para arte y feminismo, imagínense que nosotros identificamos algunos problemas en la misma página en Wikipedia sobre arte y feminismo, ¿no? Bueno, nosotros que estamos trabajando para esta organización no podríamos editar directamente la página, pero lo que sí podemos hacer es sugerir cambios en la página de discusión. Todos los artículos en Wikipedia tienen diferentes tabletitas para edición, para ver también el historial de ediciones, y además también tienes una página de discusión en la cual puedes sugerir cambios o puedes identificar posibles errores en redacción o de inclusión de fuentes en la página, en el artículo de Wikipedia. Entonces, de esta forma nosotros no estamos cometiendo una falta porque tendríamos un conflicto de interés por nuestra pertenencia a la organización, pero igual estamos colaborando a hacer que mejore el artículo y identificando con información para que otra persona que no necesariamente tiene esta explicación directa con el tema, con la persona o con la organización presente en el artículo, pueda editarlo y pueda seguir cambiando, ¿no? Bueno, y el quinto pilar es pasar por... Bueno, que ya les había dicho y previsto en alguno de los puntos anteriores, usar fuentes confiables, ¿no? Y las fuentes confiables, Wikipedia lo entiende como fuentes secundarias o terciarias ya publicadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿se acuerdan que Mel les había mencionado que no pueden, si tienen alguna entrevista original que no ha sido publicada, es muy difícil usarla como fuente para poder respaldar alguna de los datos, información, o citas las cuales ustedes quieran redactar dentro del artículo de Wikipedia, ¿no? Entonces, los materiales no publicados, entrevistas, no son consideradas confiables, tienen que haber sido publicadas para poder nosotros usarlo dentro del artículo, ¿no? Entonces, la mejor opción para poder realmente respetar el uso de fuentes confiables en Wikipedia es emplear publicaciones académicas y revisadas por padres, ¿no? Entonces, las fuentes que se considera Wikipedia como confiables son libros de nivel universitario, libros publicados por casas editoriales, revistas y boletines, y periódicos de circulación general, ¿no? Que esto sí representa un problema muy grande para especialmente artistas mujeres, las cuales queremos editar. Y, bueno, no les cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a editar en Wikipedia, algo con lo que me tocó es que la mayoría de información de la cual nosotros podemos extraer para sustentar algún tipo de datos pertenecía a los blogs personales de las artistas, ¿no? Y eso no necesariamente es una fuente confiable, ¿no? Es considerado un material de publicidad de la misma artista. Entonces, lo que hizo, lo que hizo, que fue muy taja y muy bueno, que fue, que hizo Arte del Feminismo Perú, que de hecho lo olvidé a Melissa y Christian Bernoulli, son dos historiadores del arte, los cuales se organizan las editatorias acá en Lima, ellos lo que hicieron fue reclutar un montón de material de archivo, de periódicos, de críticas de arte, de libros de historia del arte, las cuales sí pudieran ser consideradas como una fuente confiable para poder así emplearlas y usarlas en los artículos que fuéramos a editar o a crear, ¿no? Y que creo que es también un gran aporte para las personas que organizan, poder también tener una suerte de apoyo en el recojo de material bibliográfico, para poder ayudar a los editores a poder hacer crecer un artículo o editar uno nuevo. Y bueno, la siguiente es verificar la relevancia, ¿no? Y esto es como muy importante y también puede ser un poco obtuso solamente al leerlo, pero va más que todo de que un artículo debe ser verificado por fuentes confiables, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, pero también debe cumplir los lineamientos de relevancia, ¿no? Y eso quiere decir que sea, que los temas, la persona o el evento o la organización que de los cuales estemos hablando, tenga una cobertura significativa, ¿no? Que cumplan ciertos tipos de criterios específicos en los cuales se haya reconocido de que en verdad una comunidad no sabe que este evento es relevante o este evento es importante y que por ello debe ser incluido en la escopedia, ¿no? Ahora, este es un problema muy particular para arte y feminismo, es algo que siempre estamos hablando, conversando y tratando de darle la vuelta, porque es cierto de que si nosotros estamos confiando con que la sociedad haya reconocido la relevancia de ciertas artistas, en este caso artistas mujeres o disidencias, es muy complicado porque la estructura de la sociedad ha excluido sistemáticamente a cierto tipo de personas en las cuales no las ha considerado relevantes por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos solamente fiarnos de eso, se va a generar el mismo, Wikipedia solamente va a ser una suerte de reflejo de ese racismo y sexismo estructural, ¿no? Entonces, por eso eso también es muy delicado, por eso siempre pedimos de que en lo posible se usen estas cuentas copiables y de que haya una revisión bibliográfica sobre el tema de la persona de la cual estamos escribiendo, porque así hay menos razones para poder que alguien diga que no es relevante, ¿no? Y esto normalmente siempre hay muchas discusiones al respecto, y de hecho, bueno, yo tengo muchas experiencias de que me han tratado de quitar secciones de artículos porque no las consideran relevantes o importantes, y lo mismo ha pasado con muchos artículos que se han hecho durante las editaciones de arte y feminismo con muchas mujeres artistas, ¿no? Es la manera más popular de tratar de bajar tu artículo, ¿no? Pero por eso es muy importante también tratar de hacer lo posible, investigar, tener estas fuentes confiables para asegurarnos de que no nos bajen el artículo, ¿no? De hecho, ahí es cuando afloran una suerte también de ataques virtuales sobre qué se considera o no relevante, ¿no? Que ese es un tema como muy importante y estamos muy abiertas para conversar al respecto y si es que en algún momento tienen también algún problema con que les bajan un artículo o hay algún tipo de argumentación de que no debería existir porque no es relevante, también pueden recurrir a nosotros y nosotros les podemos ayudar. Por eso estamos. Y bueno, Melisa ya les había mencionado que antes de meternos a editar directamente el artículo y poder modificarlo en vivo, podemos antes nosotros trabajar en un esbozo, ¿no? Que es una suerte de manera la cual nosotros podemos trabajar previamente, ¿no? Y un esbozo es un artículo que provee de alguna información útil, pero que es, ay, perdón, pero que es muy breve para vender una audición global o de algún tema, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros trabajar antes en este artículo e ir poco a poco redactándolo y después subirlo en vivo porque normalmente si nos metemos a editar de frente en un artículo en vivo y no tenemos suficiente información, esto puede ser solamente considerado un esbozo. Que quiere decir un artículo muy, muy pequeño que es susceptible totalmente a de que sea borrado o eliminado, ¿no? Y estos esbozos son artículos que quizás nos estamos investigando a la marcha, ¿no? Y tratando de editar en vivo directamente. Y cuando no llegamos, no sé, decimos, ay, ya, bueno, voy a tomar un descanso, voy a editar el día de mañana y solamente llegamos a menos de 10 frases o menos de 1500 palabras. Esto es considerado por los literarios de Wikipedia como un esbozo. Eso quiere decir que no es necesariamente todavía un artículo y es también susceptible a que lo bajen de la Wikipedia, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante cuando tratemos de editar, tratar de editar primero en el taller que prontamente Melisa les va a explicar un poco más cuando entremos a la misma cuenta de Wikipedia para editar. De esta manera garantizamos de no lanzar un texto al cual sea insuficiente y sea muy corto para ser considerado un artículo, ¿no? Y así no tenemos que empezar de nuevo a tratar de crear algo y de nuevo también tratar de haber gente mucho más atenta también a sobre lo que se publica, sobre el tema, sobre la persona, ¿no? Entonces lo mejor es tratar de trabajar antes un poco más para que sea un artículo un poco más largo y un poco más completo el cual siga todos estos lineamientos los cuales les hemos indicado previamente, ¿no? Aquí me gustaría mencionar un detalle y es que ya que Doleva nos acompaña y edita en inglés, en la Wikipedia en inglés hay algo que se conoce como Draft o Draft Space, que es como el espacio de los borradores, que es cuando una persona escribe un artículo y lo manda a revisión, ¿no? para que otras personas de alguna manera lo prueben para que esté en Wikipedia en inglés. Eso en Wikipedia en español no existe. Uno tiene la posibilidad de crear los artículos nuevos directamente en la enciclopedia. Y es en ese sentido bastante más sencillo crear artículos nuevos. Y los esbozos, que son artículos breves, también son útiles porque no necesariamente el nuevo artículo tiene que ser extensísimo, sino que podemos empezar por algo pequeño que nos dé una información global de la persona en este caso, ¿no? Solo quería decirles, ahora voy a pasar. Perfecto. Entonces, Mel, ¿te parece si creas la cuenta y doy detalles después sobre el artículo de Natalia? Sí, voy a entrar a Wikipedia en español al artículo de Natalia Gines. Ah, crear una cuenta. Perdón. Ok. Bueno, esta sesión va a ser grabada y por eso incluimos una sección acerca de cómo crear una cuenta en Wikipedia. Doreva y Esther probablemente saben cómo se crea una cuenta en Wikipedia. Así que lo hemos incluido para las editoras más, 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 más nuevas. Voy a entrar ahora a Wikipedia en español para mostrar a las nuevas editoras cómo hacerlo. Y voy a compartir aquí. Ok. Esta es la página de Wikipedia en español. La cuenta que crea, la cuenta que creen aquí va a ser útil para todas las demás versiones de Wikipedia, para todos los proyectos de Wikipedia, como por ejemplo Wikimedia Commons también. Y para crear una cuenta en Wikipedia simplemente tienen que ir a la sección superior derecha de su pantalla, presionar crear una cuenta y les va a salir el menú de creación. Aquí es importante recordar algunas pautas de seguridad básicas. Ustedes van a tener que crear un nombre de usuaria. que nosotros recomendamos que eviten que sea su nombre real porque todas las ediciones que harán en Wikipedia van a ser públicas. Entonces van a ser accesibles para cualquier persona que está editando en Wikipedia y quienes no también. Entonces por un tema de seguridad es mejor emplear un nickname, un avatar en este campo y también evitar incluso nicknames similares o iguales a los que usamos en otras plataformas digitales. Porque eso puede hacer que nuestra identidad real pueda ser construida a partir de nuestras ediciones. Entonces por seguridad creemos un nombre de usuaria lo más anónimo posible. Aquí hay un mensaje en el chat. A ver, voy a terminar esto y luego voy a la pregunta. La contraseña, confirmar la contraseña y tienen que agregar, bueno no tienen, es opcional, pueden agregar un correo electrónico. Que también puede ser un correo electrónico especial para sus ediciones en Wikipedia. No tiene que ser su correo electrónico personal. Pueden crear un especial para Wikipedia porque Wikipedia tiene una función de poder enviar un mail a una usuaria o un usuario. Entonces si alguien usa esa función con ustedes, pues estará accediendo a su correo personal. Luego les pide un código CAPTCHA y con eso ya crearon la cuenta, ¿sí? Ahora le doy el pase a Giselle. Dígame si pueden ver mi pantalla por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Entonces una vez que ya hemos accedido, estamos en la página principal de Wikipedia. Pero ahora estamos con nuestro nombre de Wikipedia, del cual el mío es Cuisito. Me parece súper fácil de recordar para mí. No tiene nada que ver con algún tipo de pseudónimo mío o también algún tipo de nickname que tengan. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de edición, ¿no? Estamos en la página de una artista peruana, Natalia Guiñiz. Este, de hecho, es un artículo en el cual me dio falta trabajar, pero sí cumple los reglamentos de los pilares básicos de Wikipedia, ¿no? Y quiero enseñarles cómo hacer pequeñas ediciones, ¿no? Que lo que nosotros también les hemos recomendado es que primero traten de hacer pequeñas ediciones en artículos ya existentes, antes de lanzarse a crear un artículo nuevo, para que así agarren un poco más de expertise también en edición, ¿no? Que, de hecho, la edición en Wikipedia es súper fácil. Acá, cuando uno quiera editar, primero te va a aparecer editar código o editar, que son estas pestañitas las cuales encontramos arriba del artículo, al costado del cajón de búsqueda, ¿no? Entonces, acá estoy en editar código. Ahora, si ustedes saben código HTML, está mucho más bienvenido a usarlo, pero también hay una manera mucho más fácil y amigable para poder editarlo en esta pestañita de editar, ¿no? En la cual ya no se edita usando código, sino que se edita casi… Si fuera una suerte de espacio como Word, el cual es mucho más fácil de editar, ¿no? Entonces, si queremos hacer pequeños cambios, ¿no? Imagínense, tenemos acá este artículo y quiero hacer un pequeño cambio, el cual podría variar entre dar un nuevo enlace, ¿no? A las… Por ejemplo, acá las… Estas en las cuales están mencionando, ¿no? Quizás acá… Podemos… Podemos… Podemos encontrar alguna… Un pequeño error, ¿no? Imagínense que solamente quiero cambiar un espacio, ¿no? Por acá había visto que también falta agregar un pequeño espacio a las… Si quiero guardar ese cambio, que solamente le he agregado una tilde a una palabra, pongo… Ya la… ya lo cambié y lo único que hago después de hacer ese cambio… Pongo que quiera acá en este pequeño cajón, el cual está en azul, cuando te dice publicar cambios, ¿no? Una vez que lo te quedas, te va… Te va a aparecer este… Este cuadro, el cual te pide un resumen de edición, ¿no? Y acá simplemente uno pone algo muy corto como… En este caso, porque ha sido una edición menor, uno puede simplemente poner tic-tic al cajón de edición menor, porque esto cuenta como un cambio en ortografía o quizás algo muy pequeño, ¿no? Como un espacio, ¿no? Un espacio que se han comido para redactar. Pero imagínense que le había agregado una sección más, entonces uno se le escribe, ¿no? Le agregué una sección más al artículo de Natalia Guiñi, que consideramos pertinente, ¿no? Y esa información es muy importante para Wikipedia, ¿no? Y acá de nuevo te recuerdan de lo que tienes que tener en cuenta cuando uno publica estos cambios, ¿no? Pero estos cambios van a ir de repente al vivo del artículo, ¿no? Me pone a publicar cambios y ya está publicado, ¿no? Ahora, este artículo tiene algo en particular, ¿no? Y que hace que muchos de estos tipos de artículos sean muy atractivos, que este artículo tiene una foto. Tiene una foto del artista, ¿no? Que acá lo publicamos y podemos ver que es una foto la cual en Wikipedia también tiene ciertos tipos de alineamientos sobre cómo subir fotos. Y a diferencia del material secundario el cual se piden los contenidos del artículo, para fotografías, como se suben a la Wikipedia Commons, nos piden que la persona que lo suba tenga propiedad sobre la foto, ¿no? Y que esta persona con propiedad sobre la foto pueda subir. En este caso, por ejemplo, si vemos sobre los derechos de la foto, vemos que ha sido Paola Vela, que sabemos que es una artista colega de Natalia Guinness, que tomó esta foto, ¿no? Y es más, describe en la descripción de la foto, ¿no? Natalia Guinness y su reflejo durante el rodaje de unas piezas en video para la muestra de pequeñas historias maternidad 2. Fotografía tomada dentro de un baño público en el edificio de Estudios Generales Letras de la Católica, que es una universidad en Lima, hacia finales del año 2007 por Paola Vela, ¿no? Y ha sido Paola quien ha subido la foto de su propia autoría, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos algún artículo sobre alguna de esa mujer, lo que no podemos hacer es buscar en Google Images una foto y subirla, porque rápidamente la van a bajar, porque si no, no es una foto que nos pertenece, ¿no? Si no, lo ideal sería también poder nosotras... Bueno, ahorita es mucho más complicado, ¿no? Poder salir y tomar alguna foto de alguno de los artistas o algunos de los trabajos, pero en todo caso podemos motivar a que los propios artistas suban las fotos, o en todo caso personas las cuales tengan algún archivo fotográfico al respecto puedan subirlo bajo su propia autoría, ¿no? Que eso es lo más propicio hacer cuando queremos usar fotos, ¿no? Que por eso la foto de Natalia Linnis existe, ¿no? No es una foto de algún repositorio, está jalada de Google Images, está jalada de Wikipedia Commons donde había una persona que lo ha subido, que le pertenece a esa foto, ¿no? Ahora, Doreva justamente preguntaba sobre el uso del taller, ¿no? El taller es una herramienta dentro de Wikipedia que cada uno obtiene al crear su propia cuenta, ¿no? Y el taller, en verdad, por lo menos en mi experiencia y a lo que siempre recomiendo, es lo mejor siempre editar primero, especialmente cuando estás creando un artículo nuevo, editarlo en un taller. ¿Por qué? Porque en verdad es mucho más fácil poder editarlo acá antes que salga en vivo y que te empiecen a modificar cosas o que otras personas empiecen a alimentarlo, que también es la idea de publicarlo en una escritura en el cual todo pueden editar, ¿no? Por ejemplo, acá yo hace tiempo estaba ayudando a una persona a crear el artículo de Giuseppe Camposano, que fue un filósofo, un artista travesti peruano, que de hecho el artículo ya está en vivo. Y bueno, antes de eso yo lo empecé a redactar en mi taller, y en el mismo taller empecé a agregar algunos enlaces, los cuales yo tendría que usar, y así tratando de darle forma antes de llevarlo al propio artículo, ¿no? Y esta forma es súper fácil porque solamente tienes que copiar y pegar, ¿no? Y que es en verdad la manera mucho más fácil para que uno esté también satisfecho sobre lo que está publicando, ¿no? Lo que a mí me ha pasado, me acuerdo, antes de que estuviera en artefeminismo, cuando solamente empecé a experimentar en Wikipedia, me pasaba mucho que hacía cambios o creaba algún artículo y de frente o me lo bajaban o me lo cambiaban dramáticamente porque yo también tenía problemas en volver a ir a ello, ¿no? Como si nadie lo hubiera tocado. Es público, entonces la gente tiene derecho a tocar o editarlo. Entonces, por eso también esta herramienta del taller es como muy importante para poder nosotros hacer estos... Estoy en la Zoom porque quiero terminar más bien de leer la consulta de Doreva. Bueno, no puedo. Y bueno, sí, esta herramienta de taller también está presente en Wikipedia en inglés, ¿no es cierto, Mel? La pregunta de Doreva era acerca de trabajar primero el taller en el sandbox, que es el taller en Wikipedia en inglés, y no en el borrador, que debería ser el espacio de draft, porque claro, sí, es mejor trabajarlo en el taller. Creo que la diferencia sería que en Wikipedia en inglés, para que el artículo existe en el main space, en el espacio principal de Wikipedia, tiene previamente que ser aprobado, ¿no? Tiene que pasar del draft space al main space. Una vez que terminamos de editar en el taller, lo pasamos al draft space y luego al main space. Eso en Wikipedia, en español, el estadio del draft space se elimina. Podemos pasar del sandbox a la enciclopedia. Buscar el artículo directamente. Estupendo, gracias Giselle. ¿Sí? O no es posible verlo. Sí la vemos. Sí, sí, la vemos. Bien, nada, entonces, podemos continuar esta conversación, ya sea por correo. Tenemos nuestro correo general, que es info.artandfeminism.org. El correo de Giselle es giselle.artandfeminism.org, y es el contacto por Latinoamérica. En general, el mundo hispanoparlante, que es la persona que en este momento, junto a mí, habla español en el equipo. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, como artandfeminism, Instagram, artandfem. Y tenemos también un canal de Slack, donde tenemos una comunidad bastante grande de personas vinculadas a arte y feminismo, que conversan, comparten experiencias, reportan problemas. Y tenemos un canal que es general, que es el más grande. Y también tenemos un canal que es Dashboard, tenemos otro canal que es Fire Brigade, donde ponemos los artículos que están con consulta de borrado. Y antes de irme, quería compartir con ustedes el enlace a donde están todos nuestros materiales de capacitación en español. Una pregunta, ¿para entrar al Slack hay que hacerlo por invitación? Exactamente, ustedes nos escriben al correo de info.artandfeminismo y nosotros les enviamos el link. De acuerdo, gracias. Ahora, gracias por la pregunta también. Hay una persona en sala de espera, creo que la podemos... Lo que quería mostrarles es dónde están nuestros materiales de capacitación en español. Están en Wikimedia Commons. Tenemos distintos materiales de capacitación, básicos y avanzados. Y son de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a diapositivas, como la que hemos mostrado el día de hoy, pueden ver que tenemos diapositivas en chino, inglés, italiano, portugués y español. Lo que voy a compartir en este momento en el chat son las diapositivas en español, que son cinco... Perdón, son seis, donde van a encontrar cómo añadir una cita, cómo añadir una imagen, qué es la brecha de género, si quieren dictar algún tipo de capacitación sobre el tema, cómo navegar por las páginas de Wikipedia, las reglas básicas de edición, el taller, la página de usuaria. Entonces voy a poner esto en este momento en el chat. Y también tenemos... Las guías rápidas de organización y edición, que también pueden ser de utilidad. La voy a colocar también en el chat. Y por último, me gustaría compartir el kit de seguridad en Wikipedia, que está directamente en nuestra página web. Y además tenemos un correo específicamente para hacer reportes de acoso o interacciones hostiles, al cual ustedes pueden escribir con toda confianza y nosotros trataremos de ayudar. El toolkit de seguridad está aquí. Sí. No.